por sí solos, no, no, los 120 diputados del PSOE no le dieron para encabezar gobierno solito. Tan solo veamos a la derecha española, Partido Popular, 88 votos y Vox, que es la ultraderecha española, son 140, 140 votos, más que el PSOE. El PSOE solito no podría gobernar. Bueno, pues tiene que tener una alianza con Podemos y entonces ya son 155 votos, pero resulta que está Ciudadanos, que es de derecha, y entonces los votos se van a la alianza Partido Popular Vox, pero luego está la izquierda catalana con sus 13 votitos que se sumaron al PSOE a Podemos y de estos 38 que están acá, con eso se conforma un gobierno. Pues mexicanas y mexicanos nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Un país que tiene muchos partidos políticos, que tienen un voto duro, que tienen un núcleo duro de votantes, ganan espacios poquitos, pero los ganan y los mantienen. Cada vez más en México vamos a tener que ver negociación política. Vamos a ver alianzas para poder tener mayorías estables. Estábamos acostumbrados, los que tenemos una cierta edad, al famosísimo carro completo de los priistas donde se llevaban todo. Con fraude, pero se llevaban todo. No, el carro completo, mexicanas y mexicanos, ya desapareció. El futuro de las elecciones en México, lo vamos a ir viendo, va a ser cada vez más parecido España, Francia, Italia. Y nombro esos países porque Inglaterra tiene menos partidos. Los españoles tienen muchísimos partidos, al igual que los italianos. Creo que si alguien tiene partidos en el mundo son los italianos. Y para que se den cuenta, en Francia hay hasta 13, 13 candidatos a la presidencia. Pues es natural que entonces nadie va a ganar con la fuerza de solito tener la mayoría. Pero los datos que les acabo de mostrar muestran claramente, claramente, que Morena arrasó en las gubernaturas y ganó de manera contundente en el Congreso Federal, lo que le da una legitimidad democrática. Morena es el partido más votado. Vean nada más la manchota color guinda. ¿De dónde sacan que Morena perdió las elecciones? La verdad, se necesita haber sufrido una lobotomía, haber perdido el cerebro en algún lado, estar alcoholizado como Felipe Calderón, como para decir que el partido más votado es el que perdió. Bueno, miren, Morena alcanzó casi 17 millones. Digo, y si un partido que fue el más votado con 17 millones dicen que perdió, pues entonces díganme qué le pasó a los panistas que ya no alcanzaron ni siquiera 9 millones de votos, que andan del mismo tamaño ya pan y pri sobre 9 millones de votos. Así es que Morena, el partido más votado en estas elecciones. Y en términos de porcentaje, ¿de cuánto estamos hablando? Del 34%. ¿Perdió? Pues no. El pan apenas sacó el 18% y el PRI a bajito del 18%. Movimiento Ciudadanos subió al 7. Le fue bien en Nuevo León. Ajá. Y bueno, además gobierna Jalisco con el tal Alfaro. El verde que ganó San Luis Potosí, que tiene fuerza, por ejemplo, en Chiapas. Bueno, el 5.4%. Y partidos que, bueno, el PT siempre le ha costado mantener su registro, que se obtiene con el 3% de los votos. Y el PRD, que pasó de ser el partido que en las elecciones de 2006 ganó las elecciones con la coalición por el bien de todos, es un partido que ya dio lo que tenía que dar, que ya no aporta nada, absolutamente nada, a la vida pública de este país. Que su mafiecita de los chuchos, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, les deberá dar vergüenza por su falta de respeto de los 500 PRDistas asesinados cuando surge el PRD en el sexenio de Salinas. Ahí andan ahí de cachetito con los panistas. Pues ya mejor disuelvan el PRD y súmense al pan. Ya. ¿Para qué quieren estar aquí en el PRD? Nos cuesta dinero a los mexicanos y es el PRD un partido enano, enano, totalmente prescindible. La fuerza política que tenía se pasó a morena dentro del PRD. Ya debería de desaparecer. No. Ya van dos datos. Tres datos. Morena, el partido.